Y hasta aquí nos apuntó la chancla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el país invitado es Estados Unidos. Vamos a ver qué tal y pues esperemos que les guste. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, síganos recomendando lugares y pues vamos allá. El costo del boleto fue de $200 pesos, pero en preventa salía en $100 pesos, así que hay que estar mejor atentos a la preventa. Después de comprar tu boleto tenés que ir a este punto de canje, donde te daban este vasito para que cuando fueras a comprar las cervezas, pues ahí te la sirvieran. Y pues algo súper práctico y pues te llevabas un bonito recuerdo del festival. Les decía que es la segunda edición de este festival, pero no, me equivoqué. Ya es la tercera edición, o sea que es un festival que está siendo muy bien aceptado por locales y extranjeros. Este festival se presentó el primero y dos de abril de 12 del día a 8 de la noche. Y hubo dos escenarios donde se presentaron 10 bandas y en cada día se presentó un DJ de aquí de Guadalajara. En esta ocasión, casi 20 expositores, entre ellos Hércules, Convulsía, Revisión, Picudo, Winland, Felipa, Mamba Negra, Aguijullo, Colombo, Morenos, Fractal, Duque, Quiero, De la Costa, Polima y Rey Árbol fueron algunos de los expositores. Y para nosotros los gordos no hacía falta nada, costillas, pizza. Amor, amor, pero cuéntales lo que nos pasó. Queríamos probar esa cerveza y otra muestra y ya no había, ¿no? Sí, ya habíamos probado una antes, amor. Sí, pero queríamos probar esa, a ver qué tal estaba. Fue algo súper rico. Esa cerveza que probamos, sí. Pero esta, no la probamos, amor, no la probamos. ¿Y ya después? Pues ya después decidimos irnos a buscar más cervezas. Pero, ¿qué creen? Que llegamos al lugar donde estaba el escenario principal de este festival. Y pues, como ven, ya muchas personas estaban esperando al artista invitado a ese día. A mover el bote. Y pues, obviamente, sí, ya entrados con 1, 2, 3, 4, 5, ya cervecitas. O más cervecitas. Sí, ya uno quería mover el bote. Y pues, si no, pues descansar, relajarse. Sí, de todos modos. Y miren, pues también había patitas de puerco, palomitas. Ah, y lo curioso, podías llevar a tu mascota. Sí, esos amiguitos que ni nos los podías invitar también. Sí, también para que probaran, a lo mejor, un poquito de la cervecita. ¿O no? Oh, la comida que estuviera tirada en el piso. Ellos nos ayudaban a limpiar el piso. Y miren. De una manera muy padrota esta vez. Sí. Y miren, esta cervecería es de los Altos de Jalisco. No tuvimos la oportunidad de comprar de estas cervezas porque, no, la verdad, no se nos antojaron tanto. Pero en este está en Colombo. La verdad, tenían más de 12 cervezas, creo. ¿Me las conté? Por eso te digo que a lo mejor no eran 50, sino más. Pero bueno, ¿a qué le importa eso? El chiste es que tenían que ir y probar las cervezas que ustedes quisieran. Y nosotros aquí elegimos una de agave. Y la otra de frutos frescos. Frutos frescos. ¡Ah, qué cerveza tan sabrosa! Déjenme contarles una anécdota interesante de cómo nació esta empresa. Nació en el 2010, amor, aquí en Zapotitik. Bueno, fue hablado de Chubil. Zapotitik. Ajá. Entonces, es una cervecería que tiene poquito, que inició. ¿Cuántos años? No, yo ahorita ya estoy en el 2010, estamos en el 2003. Hace como 12 años, 13 años. No, 13 años, sí ya. Y se ha conservado entre una de las cervecerías más fuertes de aquí, de Jalisco. Pero, ¿por qué le pusieron el nombre de Colombo? Colombo, perdón. Fue por una persona que se llamaba Vicente Colombo. Que, cuando estaba en el siglo XVIII, les quitaba el dinero a los hacendados. Y todo ese dinero lo sepultó en las faldas del Nevado de Colima. Y fue un secreto que él se llevó a la tumba. Así que, vamos a Nevado de Colima y vamos a excavar ese dinero. No me digas que no han encontrado ese dinero. No lo han encontrado, no lo han encontrado. No, yo voy mañana. Y si no, quise a toparme el gobo que quiero. ¿Qué quiero? Sí, amor. Amor, pero si ya te tienes una de la mano, ¿por qué quieres? Una cerveza quiero. Ay, sí, yo también. Pero quería yo muchas, amor. No me compraste más que unas. Tacaño. Tacaño, tacaño. ¿Señora, señoras, feliz? ¿Y de dos? No, esa es mía. Claro que soy feliz. Otra de las cosas que nos llamó la atención dentro de este festival fue que había una área específica para personas diseñadoras. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí, personitas que exponían sus trabajos que iban desde ropa, vomita con CBD, maquillaje, chelitas con CBD, a relajarte acá bien a gusto. Sombreros. Sombreros, gorros, refrescos. Calcomanías. Calcas. Pero lo más genial es que te podías perforar. O tatuar también. Sí. Bueno, ya estuvimos recorriendo aquí el festival Guadalajara Beer Festival, que se llama, en su segunda edición. ¿Por qué andas diciendo otro nombre? ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Este es Guadalajara Beer Festival. Lo traduje al español, para aquellos que no entiendan inglés, es Guadalajara Festival de la Cerveza. Miren, nos dieron estos vasitos que vienen con la entrada, o sea, tú compras tu boleto y te regalan ese vasito. ¿Qué es donde te van a poner tu cervecita? Tu cerveza que vayas comprando. Ajá. Y, bueno, sí tengo algo en lo que quejarme, porque en la página de internet decía que costaba 100 pesos el acceso. Y llegamos y ¡oh! 200 pesos. O sea que gastamos 400 pesos ahorita nada más en dos vasos. En dos vasos. Bueno, ya tenemos dos vasos más para ser jueves. No, pero la verdad sí hay un montón de cervezas. Hay como, nada, hay como unas... Hay muchas. Como unas 15, este... Sí, ¿cómo se dice? Cerveceras. Casa cerveceras. Cerveceras. Obviamente, pero todas tienen de cuatro o cinco cervezas. Sí, de cuatro para arriba. De cuatro para arriba. Para probar. Para probar. Y por ahí nos llamó la atención una de frambuesa. ¿Y qué creen? Ya no había. Ya no había. Ni modo. Es que hace poco, los que ya son viejos en el canal, ya vieron que probamos una que se llama Baja. Frambuesa. Ajá, Baja. Es Baja y el sabor frambuesa. Híjole, que cerveza tan sabrosa. Y para si le veía parecida, ¿eh? Se veía parecida. Se veía parecida. Amor, enséñalo que compraste. Enséñalo que compraste. Tu refresco, bebé, tu refresco. Como no hubo cerveza, se compró un refresco de... De grosella. De grosella. De grosella. Que es como una raicilla. Aquí le dicen que es raicilla. Que es una cerveza sin alcohol. Esta no es cerveza sin alcohol, mi amor. Esta es el tonicol. Esta es el tonicol. También vendía. También vendía el tonicol. De cerveza de raíz. Esta no es grosella, mija. Esta es grosella, no es cerveza. Yo para todo quiero que todo sea cerveza. ¿Y qué creen? Había cerveza con CBD. Y esta no la quise probar. No, porque luego me pongo todo loquito. Sí. Ya la habíamos probado alguna vez, ¿no, mi amor? Ya la probamos una vez y me venía quedando dormido manejando. A ver si la puso muy mal. Yo ni siquiera sentí nada. La verdad no me gustó la sensación. Te deja como... El sabor como aceitoso. Y esa sensación no vino de verdad. No me gustó. Pero bueno, vamos a seguir grabando. Vamos a echarnos una bailadita. Ah, vamos a bailar. Vamos a bailar. Y desde Santa Cruz, California, llega Humble Sea, que fue la casa invitada de Estados Unidos. Pero aquí nos confundimos un poquito porque compramos una cerveza que se llama República, que la verdad estaba muy, muy rica. Tenía un amargor muy, muy suave y era muy tropical. Pero era de la casa cervecera Hércules. Así que de Humble Sea no probamos nada. ¡Qué tristeza! Déjenme contarles que esta casa cervecera nace en 2009 allá en Estados Unidos y lleva el nombre de Humble Sea porque parte de sus ganancias las donan asociaciones que protegen a los tiburones. Así que a pistear, pero también a ayudar. Por eso no le causa. No nos falta nada, amigos. Hay que tomar y también ayudar. Sí, protegemos a los tiburones. Ah, y también se nos olvidó comentarles que había diferentes actividades que eran como cata de cerveza, bir yoga. Ah, pero se tenían que registrar antes. Sí, para poder llevar a cabo estas actividades se tienen que registrar porque es un cupo limitado. Y también había cata de cerveza con maridaje. Creo que esta vez fue con chocolate. Así que pues hay muchas opciones para que se la pasen a gusto en este festival. Y pues el próximo año nos vamos a venir preparados para tenerles un video más completo con todas las actividades y más cervezas. ¡Síganos apoyando! ¿Vamos a tomar más? Ah, sí, hay que tomar más. Va. Va, vámonos. Pues muchísimas gracias por haber acompañado, por habernos acompañado en este video. En esta aventura. Esperemos que les haya gustado. Ya saben. Acuérdense, síganos recomendando lugares. Sí. Suscríbanse. Síganos recomendando pueblitos o si quieren que los visitemos en su negocio, en su casa. No para que nos regalen algo, no, no. Les pagamos, les pagamos. Sí, pagamos. Pero aquí sí nos hubieran regalado aunque sea una perra cerveza. Y dale con eso. Nah, ya saben. Suscríbanse, denle like, compartan, sigan recomendándonos y nos queremos mucho. Chao.